Se te vendrás como un lago en la noche Sé que vendrás como el alba en la mañana A recoger a tu iglesia Camelante a ti te esperará Sé que vendrás como un lago en la noche Sé que vendrás como el alba en la mañana A recoger a tu iglesia Y adelante a ti te esperará Las promedas van sonando Ya se alegra del día En que juntos cantaremos El Dios que nos dio la vida Tú nos vayas por más tiempo Para dar tu vida a Cristo Mira que importa es la vida Ahora es tu mejor momento Déjame entrar como el alba en la noche Déjame entrar como el alba en la mañana Déjame entrar como el alba en la noche Déjame entrar como el alba en la noche A recoger a tu iglesia, ya me va por ti y te esperará. Allá arriba en el cielo, se oye canto de victoria, y la voz de los redimidos, que se fueron a la gloria. Allá arriba en el tercer cielo, se oye canto de victoria, y la voz de los redimidos, que se fueron a la gloria. Allá arriba en el cielo, se oye canto de victoria, y la voz de los redimidos, que se fueron a la gloria. A recoger a tu iglesia, ya me va por ti y te esperará. Allá arriba en el cielo, se oye canto de victoria, y la voz de los redimidos, que se fueron a la gloria. Allá arriba en el cielo, se oye canto de victoria, Allá arriba en el cielo, se oye canto de victoria,